Vamos a parar mañana de las 5 de la mañana, a partir de las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. El motivo es que nos están descontando a la mayoría de los auxiliares y boleteros casi medio sueldo y vinieron todos a trabajar. Ahora, nunca pasó eso. La empresa, nosotros como todos sabemos, las boleterías que no tienen seguridad, no se abren las boleterías. Ahora, ¿qué hizo la empresa? En vez de poner la seguridad para que las boleterías se abran, se trabajen, no puso la seguridad, no se abren las boleterías y entonces de esa forma quieren poner en caja al boletero de que abra las boleterías con... Bueno, nosotros descontaron 15 días, es mucha plata, casi una masa salarial de 70.000 pesos y entonces por eso decidimos que nosotros vamos a parar. Quizás está acostumbrada a recibir subsidios, está pidiendo plata a alguien para poder pagar estos días, no sabemos por qué está pasando ahora. Ni siquiera nos citó la empresa a decir que no van a pagar o no nos van a pagar más. Entonces, como tenemos la mesa de negociación totalmente cerrada, los teléfonos totalmente que nadie atiende, entonces nos vemos obligados a hacer esta medida. Es algo que nunca pasó, nunca pasó y así que bueno, están desesperando los compañeros y lo quieren cobrar, entonces esa desesperación yo creo que no va a quedar en vano porque lo vamos a cobrar.